¡Hola, amigos! ¡Hola, amigas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Oye, payaso, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Caracolina, tengo preparada una actividad muy interesante. ¿Y adivinen qué? Se las voy a mostrar ahora. Papelina y papelón. Y la hora de crear. Amigos y amigas, es la hora de crear. Acá nos transformamos en grandes creadores. Y aprovechamos de cuidar el planeta. Como reciclar es tan importante para cuidar el medio ambiente, el día de hoy, en nuestro taller, ¿adivinen qué? Vamos a crear juguetes con materiales que vamos a reutilizar. Pero, payaso, ¿y qué podemos hacer? Caracolina, podemos hacer cualquier cosa. Pero, ¿sabes qué? El día de hoy, vamos a crear unas cámaras fotográficas. Porque papelón quería una. Guau, me encanta. Es que papelón quiere grabar videos y subirlos a la web. Pero de libros. Claro, porque todavía no sabemos leer. Bien, payaso, me parece una genial idea para crear. Pero, ¿con qué materiales vamos a trabajar? ¡Materiales reciclables! ¡Excelente! Para construir tu cámara, necesitas una caja de cerillas, témpera, un tubo de papel higiénico, tijeras, pegamento, lápices y papel. Paso uno. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro tubo de papel higiénico y cortarlo a la mitad. Luego, una de las partes, en la parte superior, le vamos a revisar unas pestañas para así, con pegamento, unirlo a nuestra caja de cerillas. Esto me cuesta un poquito más. No te preocupes, papelina. Yo te ayudo. Verás que con un poco de paciencia lo lograrás. Paso dos. Ahora que ya tienes tu cámara con lente, vamos a pintar nuestra cámara fotográfica de color negro con témpera. Me parece que el negro es muy elegante. ¿Y yo podría pintarlo de otro color? Claro, papelón. Puedes utilizar el color que más te guste. Paso tres. Ahora solo falta decorar la cámara como tú quieras. Incluso puedes hacerle un visor para poder mirar. ¡Ah! Y para finalizar todo el proceso, con el papel y los lápices podrás dibujar la fotografía que tú quieras. ¡Qué entretenido! Aquí les habla la reportera Papelina. Ahora cada uno tiene su cámara. Podríamos hacer un documental. O tantas cosas más. Gracias, payaso y caracolino. De nada, Papelina. De nada, papelón. Ahora ya saben que pueden crear y crear con materiales reciclables. Así reutilizan a la vez que juegan. Pronto tendremos más actividades y aventuras. Y como siempre decimos... Chao, chao, ya me voy. Con mis manos me voy a despedir. ¡Nos vemos! Chau! 2 Gracias por ver el video.